La Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana convocan a las empresas que deseen establecer un centro de maquila o manufactura en las instalaciones del Centro Penitenciario TANIVET. Este sitio de readaptación social cuenta con tres bodegas adaptadas para actividades que puedan brindar empleo a las personas que se encuentran privadas de su libertad, lo cual conlleva una serie de beneficios para estas personas, además de la condonación de la renta, energía eléctrica y agua potable para la operación del espacio para la empresa. Este es un lugar seguro y con todas las facilidades para que se lleven a cabo actividades laborales de distintas índoles, ya que cada bodega cuenta con amplio acceso, área de carga y descarga, espacios de almacenaje, oficina administrativa y demás adaptaciones para que podamos generar un impacto al desarrollo social y empresarial del Estado de Oaxaca. Si deseas conocer todos los detalles, comunícate al 951-500-15000, extensión 12638. Gobierno del Estado de Oaxaca, un pueblo transformando su historia.